un poco como tenebroso perdón por la intrusión ahí está un policía tío lárgate de aquí cabrón lórgate me lo voy a coger el rubito así de que haría cadear quedaría bien un doblaje pero mira hay cosas del policía mario fernández cuidado perdón ahí lo cagó el cuchillo ahora te voy a poner ey mi madre mira se le redució el cuello vamos a averiguar de que está el policía entonces a verlo llave del cazador muy bien vamos a ver si hay algo más por acá este es el señor a ver placa del policía mario fernández castaño agente cuerpo nacional de policía miren toda la trampa que tiene a ver si hay algo más por aquí en la cabeza no aquí ufff ya vi eso que es un mono o un perro ya mira dios que peste que le podría de dos años que asqueroso tengo que hacer no puedo hacer ruido porque después me oye espérate espérate entonces ok con la llave pasamos por este lado este juego tenemos que apreciarlo miren mucho más fácil el inventario abrimos la puertica abrimos lo que hay por aquí abrimos el foco bien arriba vamos allá bueno espero que no me vayan a dar sin vaselina aquí siempre destruirme eso bueno ahí suena la radio del policía está muerto no no hay pobo hay pobo el policía está muerto eso te oigo ¿dónde estás? ya murió el otro te va a matar a laeta que después de eso seguro parece hay uno por ahí escapa de la casa ok apuntamos 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 yo comando casi no ok vamos a ver que se haga eso no lo vayan a romper el horto entonces tenemos ok tenemos que salir por donde vinimos entonces ¿qué fue eso? no no me jodas bueno espérate mi madre ese tiempo no se muera no si ay 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 dios me voy a salir de aquí ay mi madre baja por el culo mío aquí ay dios mi ese Ashley que se me rompa en el horto te quiero coger ahí la hija del presidente aguirucho iranian wow diferentes tal como esperaba muy bien necesito que busques un lago puede estar por allí recibido veré que encuentro date prisa algo les pasa a los aldeanos mis escoltas ay mi madre me voy hablamos ay mi madre a ver con permiso a convencer ya por la ventana que hice de aquí actualizan A ver, entonces yo veo el mapa aquí, a ver. Ok, mapa si tienes. Si te pides comparo a tu posición actual, el objetivo del mapa. Si tienes un tesoro también podrás ver la localización de tesoros muy valiosos. Pero mira, igual que a Lorena, mira la forma. O sea, tenemos que seguir para allá. Caza del cazador. Ok, así es. Un segundo. El cuchillo. Vamos a correr, entonces. Ok. Casi igual. Ok, ya mira. Míralo ahí. Entonces, ¿cómo yo juego? Uh. Míralo ahí. Entonces aquí es donde yo cambio las almas sin necesidad de tener que ir al inventario. Ok, cuchillo. Excelente. Bien. Ok. Puesto nacional de policía. Agente Mario Fernández. Incluso para abrir la barrile no es necesario usar el cuchillo como antes. A ver. Ok. Se le da una pata. Wow. Y ya. Pólvora. Ok. Entonces hago la pólvora. Crear. Munición. Ok. Me falta. Me falta material para hacerlo. Ok. No se puede poner nada. No se puede poner nada.